¡Hola! ¿Qué tal? Soy Mekatun y el día de hoy conoceremos algunos fallos de un joven avatar. Se trata de 5 errores en Avatar, el último maestro aire, episodio 1, que quizás no notaste. ¡Bienvenidos! Pero antes, suscríbete para que no te pierdas ningún video. La batalla contra los maestros aire, unos maestros fuego entran al templo, donde se encuentra Yadso, rompiendo las puertas, y no se ve tirada por aquí, pero en la toma frontal sí se observa. En esa misma escena, el monje Yadso usa una fuerte corriente de aire para desestabilizar a los maestros fuego, sin embargo, a las lanzas en el suelo no parece afectarles. En este rol, Ankh se desliza por el hielo, y su cabeza permanece recta, pero se va inclinando y moviendo repetidas veces durante la escena. Ankh está acostado en una choza, de la tribu Agua del Sur, y su pecho está descubierto. Su ropa solo sostiene sus hombros, pero en la toma desde atrás se levanta, y se ha quitado su atuendo muy rápido. Katara le muestra a Ankh su agua control, y la esfera de agua se encuentra a esta altura, pero en la cámara siguiente la distancia se ha hecho más grande. Y bueno mi gente, estos fueron los errores en el último maestro aire, si viste otro, coméntalo, dale me gusta si te agradó, comparte con tus amigos y suscríbete. Gracias por ver, los saludos serán para las siguientes personas. Jesús, Diego, Dems, Moisés, Emily, Estelar y a Guillermo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!